¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenido a todo el mundo de nuevo a Delta Force. La música épica. Hola, mira, uno saluda, tú. Hola, Gemur, ¿qué tal? No esperabais verme de nuevo en Delta Force, o quizás sí, porque de hecho dije que algún vídeo más subiría, así que aquí estamos. Y es que la gente de Delta Force ha decidido patrocinar otro vídeo aquí en el canal secundario, así que muchas gracias, agradece el apoyo. ¿Y por qué? Porque se ve que hace poco, bueno, fue la Gamescom hace unos días, hace unas semanas, bueno, ya hace días ya. Fue la Gamescom y estuvieron allí. Hicieron un booth, había estantes donde podías probar el juego, montaron un montón de PCs, creo que hicieron hasta torneillos y de todo. Se lo han currado bastante, la verdad, tenía muy buena pinta. Ahí ya subieron unas fotos a Twitter con un montón de peña yendo allí, se veía todo con lendera montado, hasta un ordenador como con apariencia más retro. Y presentaron un nuevo tráiler del juego, que es el que estáis viendo ahora de fondo. No os lo pondré entero porque es bastante largo. Iré viendo algunas imágenes, pero sí que os dejaré enlace en la descripción, imagino, por si queréis echar un vistazo, pues lo tenéis por ahí. Eso sí, después del vídeo, ¿vale? Se ven también imágenes del modo campaña, si no me equivoco, debe ser eso. El cual, por cierto, tengo bastantes ganas de probar, debo decir. Entonces, dicho eso, de forma rápida, subí ya un vídeo al canal principal, como es una promo, tengo que explicaros un pelín, ¿vale, gente? Pero intentaré ir rápido. Subí ya vídeo al principal, donde expliqué un poquito cómo iba el juego y todo, por si queréis echar un vistazo a aquel vídeo, pues allí lo tenéis. Pero de forma rápida, tiene tres modos de juego. El modo campaña, que es el que os decía, que es un modo que de momento no está disponible, pero espero que esté pronto, porque tengo ganas de probarlo. Luego tiene el que llaman Hazard Operation, en inglés, con moción táctica en español, que es como un Extraction Shooter, vale, un estilo Tarkov, igual incluso un poco Hunt, podrías decir, pero bueno, es más rollo militar. Tiene su propio estilo, más arcade, más accesible, me atrevería a decir, es cómodo, la verdad. Es mi modo favorito. Y luego el modo conflicto bélico, que es el más clásico de batallas por equipos con diferentes objetivos y demás. El modo campaña, por cierto, se llama Black Hawk Dawn, porque está Black Hawk derribado, está inspirado en la película, parece ser así que, hostia, me pinta, buena pinta. Y luego, por último, antes de empezar, el juego será free to play, vale, va a ser totalmente gratuito, y los devs han prometido que no habrá forma de que el juego sea pay to win, vale. Han dicho que van a centrarse en que la monetización esté a base de skins, lo cual, generalmente, me parece bastante buena idea. Una cosa tibia, cosa que se agradece, la verdad. Si queréis más info, también os dejaré un post en la descripción, a un post de Reddit, donde los devs lo comentan, vale, por si queréis mirároslo. La Alpha Test, por cierto, aún sigue, por si os queréis apuntar, lo tenéis en Steam, y no sé si algo más, también os dejaré enlace para la Alpha Test, para que podáis ir a apuntaros, y diría que ya está. Intro un poco larga, pero bueno, promo al final, pues piden sus cosas, información de servicio. Entonces, ahora, voy a echarme una partida, yo jugando al modo bélico, vale, al modo clásico, porque han metido un nuevo modo, que yo no probé en su día, porque cuando yo lo jugué, no estaba esto, lo han metido nuevo en la Alpha Test. Así que voy a probarlo, se llama Captura, entiendo que será de capturar una zona, vale, imagino, vaya, no creo que sea ninguna otra cosa más extraña. Rollo capturar, como si fuese capturar la bandera, vale. El otro que probé, en el vídeo del principal, subí una partida, jugando el modo de extracción, o incluso un par, si no me equivoco, y luego subí una partida en el otro modo, que es el de batalla por equipos. Este se llama Captura, y entiendo que ahora nos dirán de qué funciona exactamente. Voy a pillar a... no, sí, este, se va a pillar a este, el Asalto, ¿por qué no? Va todo el mundo con el de la ballesta, esta la usan mucho, para marcar enemigos y tal, la verdad, vamos a ver qué tal. Probablemente vamos a manquear un poquito, porque ya iba un tiempo de Alpha ya, yo me fui de vacaciones y todo, no he jugado demasiado, y la peña va a estar más pro probablemente, pero bueno. Sectores A, B, C, D. Somos las dos facciones. Empezaré con la... ¿Esto lo han cambiado? ¿Esta era la default? Esperando despliegue. O sea, tenemos que capturar, claro, todos los sectores, ¿no? No sé quién seremos, pero en cualquier caso hay que ir a uno, capturarlo al otro, capturarlo al otro, al otro. Y no sé si... claro... Somos los verdes, somos los buenos. Quedan tres vehículos. Yo, yo quiero, yo quiero, yo quiero vehículo. Este, 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 para mí. ¿Me lo he pillado? Em... ¿Qué iba a decir? Ah, no sé cómo irá. ¿Irá que si capturas todos los puntos... ¿Se tienen que tenerlos todos capturados? ¿Y entonces ganas? ¿O va por tiempo? Y cuando acaba el tiempo, quien más puntos tenga... Hostias, ya ves. ¿Cómo disparo? V. Espera, ¿qué? ¿Quién controla el...? ¿He puesto yo eso ahí? ¿Quién dispara? Yo no. ¡Cuidado, señores! ¡Señores! ¡Señores! ¡No sé cómo disparar! ¡Eh, me he bajado! ¡No, mi coche! ¡Joder! Pero, ¿quién dispara y cómo dispara, tío? Cuidado que os atropello, señores. ¡Cuidado! ¿No hay fuego amigo del coche? Vale. Señores, o sea, igual es obvio. Pido perdón. Frenar perspectiva. Claxon. Tengo claxon. Ah, que dispara un notas. Dispara. Espero que estés disparando, eh. Vale, vale. O sea, yo conduzco y él dispara. Vale, pues espero que estés disparando bien. Te llevo al destino. Tampoco sé si nos van a reventar con un RPG. ¿Vas a esto? Una fumada la hostia que nos van a dar, tío. Si meto aquí dentro. A capturar esto. Capturando. Vale. ¡Reviéntalo, reviéntalo! Este es nuestro. Ahí, ahí. Vale, tenemos tres capturados. Bien, ¿no? Y lo de arriba de la puntuación imagino que será la... Será la... Las muertes que llevamos, ¿no? O las kills. Ah, probablemente las kills. Luego, que nos revienta el tanque. Haz algo. Espabila. Vamos, que nos revienta el tanque. Haz algo. Pero no dispara. Hay que bajarse. Loco, este le está matando al tanque. No tengo ni puta idea, la verdad. Joder. Venía un tío por aquí. Bueno, lo hemos capturado, creo. Aunque nos lo van a quitar, probablemente. Voy a respawnear directamente. Creo que yo no podía... Podría haber tirado un humo, es verdad. Eso sí que podría haberlo hecho, ¿eh? Vamos a ir aquí, a C2. Venga. Tenía con este en el 4, ¿no? En lanzanadas para el tanque, si no me equivoco. Para el vehículo. Vale. A ver si me acuerdo un poco de los controles. Recuerdo para cambiar de mira, tío, cuál era. ¿N? Sí, la N. Tenía que poner eso en el botón, probablemente, en el ratón. Hostias, nana, me están reventando, ¿eh? O sea, tengo el aim en cuenca ahora mismo. Loco, ¿me levantáis? ¿No? Ahí, grande médico. Bien. Buenos roles de médico. Sí, señor. Levanta. Vale. Vale, pues no sé. Igual busco un poco de cobertura. No sé quién hay, tío. ¿Qué es este Rambo o qué? Vale. O con la piña mete, ¿eh? ¿He tirado una piña? Aquí no puedo dar. Me van a dar ellos en la cabeza. Voy a intentar con el humo cruzar. ¡Hombre, una kill! Vale. ¡Eh! Y esa música, Full Among Us, ¿no? ¿Esto es quién lo ha matado, yo? ¡Ay, me han visto! Tenemos más capturados, pero... No sé yo, ¿eh? Vamos en empate. No, estamos en empate, de hecho. ¡Qué coño! Aquí no me va a venir a levantar ni Cristo. Estos modos molan porque son muy caóticos y siempre pasa algo, pero a su vez el problema es que son muy caóticos. En consecuencia, pues muchas veces no te enteras de qué está pasando. Pero bueno. Está bien. ¿Había alguien? ¿Acaban de bombardear con un helicóptero? ¿Qué puedo tirarle? Hostia, no podía poder... ¡Madre, qué deleteada, tú! O sea... Madre mía, acabo de buguear todo el juego. Ha sido increíble. Voy a intentar tirarle al tanque. ¡Hostia! 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 ¡Ah, tiene que joder eso, eh! ¡Uf, qué susto, coño! ¡Madre! ¡Me han dejado en la mierda! Tengo un prefire que flipas tú. ¡Cuidado! Bueno, he disparado igual, con un poco de suerte. Hostia, no le hace nada a eso. ¿Me está levantando? Me va. Vale. Sinceramente, no tengo claro que esto sirva de mucho, eh. Voy a intentarlo. ¿Por qué una piña allí que...? No sé si os voy a pirarme de aquí. Páquita de munición. ¡Hostia, nos están reventando! ¿Pero qué dices? Se están reventando, gente. Bueno. A veces pasan cosas. Mi equipo es de novatos. Lo que no sé es porque los otros son unos pros. Es lo que no sé. ¿Qué hago? ¿Voy a ir yo solo? En plan YOLO. Pero ¿cómo pueden estar reventándonos tanto, tío? O sea... ¿Cómo puede ser? Sí, creo que hay gente allí, eh. Algo me dice que allí hay gente, sí. Sí, sí. ¿Qué? Nos ha tocado contra un grupo competitivo de 20... Estoy flipando. ¡Hostias, tú! Va... Vaya... Vaya reventada nos están metiendo, tío. Será remontable de alguna manera. O sea, voy a seguir a la peña, tío. Dice que le siga. Te sigo, te sigo. Ya no te sigo. Nos están reventando, escúchame. ¿Quién me dispara? No sé ni quién coño me dispara. Me pones en medio. Vale, perfecto. Es que lo están haciendo... Bueno, estamos capturando uno, por fin. Ah, igual va por tiempo, ¿no? Cuanto más tiempo tienes capturado uno, va subiendo el tiempo... Esto es un enemigo, ¿no? Supongo. Cuanto más tiempo tienes capturado, más va subiendo la barra verde, imagino. Y en consecuencia más... No sé si desplegar ahí. Defendemos de tal. Me subo en un coche. Intentamos... Ahora me la exoesqueleto. Otro día no me lo usé ni una vez. Me acabé de tirar... Un misil de tanque, tú. Porque voy spaneado con cuatro barras. O sea, con cuatro balas. Y no puedo recargar. ¿Este sonido es el de Among Us? ¿O estoy yo loco? Que contra eso no sé que sí puedo hacer algo, la verdad. Me está enfocando. Bueno. ¡Hostia! Que venía el coche por detrás. ¿What? Ah, no. Me ha matado otra. ¡Yaja! Cuidado que no... No. Vamos perdiendo, pero debo decir que no tanto como podríamos estar perdiendo, ¿verdad? Yo os lo he dicho. Que íbamos a banquear. Lo voy a venir. Porque, bueno, pues eso. Pero tenía la esperanza de que igual me tocase a mí el Team Pro. Pero no. Todos son como yo. Vale. Tenemos tres capturados. Estaría bien intentar capturar un cuarto para remontar un poco, ¿sabes? Vamos a aquel de allí. A2, a lo mejor. Si el problema es que ir por fuera... Están atacando... ¿Doble KO? No. Me he metido donde están los enemigos. ¡Ay, Dios mío! Pochísimo, ¿eh? Vamos mal, mal, mal. Claro, vamos... Más de 100 puntos por detrás. Complicado. Esto de spawnear en la espalda... O sea, rodeado de enemigos. Qué guay, ¿no? Impresionante. Impresionante. Pinta mal la cosa, ¿eh, gente? Lo veo difícilmente remontable esto, ¿no? No, la verdad. ¿Le han tirado a este un misilazo, no? Sí. No sé si asomar, la verdad. Pero uno al diez, cómo de mala idea es. No sé si habrá snipers que pueda pillar ya un sniper. Es que, tío, veo un montón de coches por su parte. O sea, no... ¿Debo poder hacer algo al helicóptero? Este, ¿por qué está en llamas, tío? ¿Quién le dispara de esta manera? Habrá que bajar. Es que nos están acribillando tanques. Es una locura. Voy a ver si llego a B. Y yo que sé, hago ahí algo. Es que siento que no estoy haciendo nada. Es tremendo. Y aún así voy a posición 12. Imagínate. El team que tenemos. Cruzo aquí. Joder, tengo que agarrar por notas. ¿Qué me ha disparado? Estaba muy bajo de vida, mierda. Guau, es que salían, hostias, los que venían por aquí. Ojo, 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 que lo pillamos, ¿eh? Aunque me están quitando C1 también. ¿Dónde está C1? Aquí. Vamos allí. Voy a exponer y me van a reventar. Sí. Charlie 1. Hostia, tío. Escúchame, hola. Pero cómo me tiran un ubicado tan rápido. Según yo que ya me está acribillando. ¿Yo puedo pillar un coche? Voy a intentar pillar un coche, tío. A ver si me pilla un piloto. A ver, podemos pillar aquí un vehículo. Eran dos vehículos. Vamos a pillar este. Hostia, pillamos este. No puedo pillar este, solo pilla este. ¿Esto qué es? ¿Un cuadro? ¿Qué cojones es? Hostia, pero esto es un poco... ¿Esto de qué me sirve? ¿Me sirve esto para algo? Intento ir a A1 a tomar por culo. En plan por fuera. Dios, nos están humillando. Es una locura esto. Se me ha subido un notas. Vamos a ir a A1, ¿vale, tío? Sé que no me oyes, pero confío en que lo sepas. ¿A ver a decir dónde vamos? A A1. A ver. Técnicamente, se ha bajado. Ahí va. Ya no vamos a A1, gente. Vale. Vale, estamos pillando D. Bueno, algo es algo, supongo. Vamos 200 puntos por detrás prácticamente. Le he dado a alguien. No sé a quién le he dado. ¡No, hombre, no! Why not, dice. O sea, se llama. Es que llegan y nos sacan en segundos del punto en el que estamos. Es increíble. Es una locura. Entraré a volver aquí. No puedo ir aquí. Voy a ir ahí, aunque no sé esto exactamente qué es la verdad. Hay un coche campeando el spawn. O sea, un tanque, perdón. Campeando el spawn. De puta madre. Bueno, a ver. Al menos no están duplicando los puntos. No puedo pillar nada y aquí tampoco. Pues nada. A ver, estamos ahora bastante rato con tres. Si pudiésemos tener durante un rato cuatro puestos, sería la clave. Pero lo veo complicado, teniendo en cuenta que me ha estado oyendo esto, la verdad. Ya, qué novedad. Vale, he robado toda la kill y me dispara. Un tanque me dispara. Helicóptero allí. Es una locura, ¿eh? Eso, tío. Que tienen de todo ellos, no me jodas. ¿Hay aquí alguien? Acabo de pillar algo, no sé qué coño he pillado, no sé qué acaba de pasar. Vale. Tío, el helicóptero, escúchame. Me acaban de detectar con una... Increíble. No, no, no bajes. O sea, no subas. Claro. El tío como se movía de lado a lado y así él me daba los tiros, moviéndose de lado a lado. Tendría que probarlo. Probablemente yo no daré ni uno. Este modo, creo que el otro era de irte matando y aparte avanzar mientras capturabas. Pero una vez capturabas un punto, ya no podía descapturarse. Era tuyo, ¿me explico? Aquí es como un Tomaidaka que creo que mola más, ¿eh? Me han dado un milagro, milagro, tremendo milagro. Claro, pero está bajo de vida, tío. Cuando pasa esto debería cubrirme, supongo. Estaba a nada de C1 que hay un notas en C1. No, tenía que haber más gente ahí, ¿eh? Se me gustaría intentar... A ver, ¿tenemos algún vehículo? Vehículo esto. Vale, pero ¿voy a disparar yo o...? No. ¿Cómo me pongo a metrallodal a ese F2? Vale. Vamos a Charlie 2. ¿Y si voy a Charlie 1 yo? ¿Qué pasa entonces? Ah, este es mío. Dos coches aquí. ¿Qué quieres que haga? Que no estoy solo aquí conduciendo, ¿sabes? Asoma y se esconde, he dicho. Hostia, me piro. Vale. Me hago en la puta, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Me he bloqueado? Pues estoy muerto. Ah, he muerto en la explosión, tiene sentido, supongo. Es que ir solo es complicado, tío. No te puedes mover, puedes hacer nada. Tenemos tres pillados. Me gustaría probar el tanque, la verdad. Pero no... No puedo nunca. A lo mejor si alguien aquí lo pilla... No me voy a despegar aquí a ver si alguien lo pilla y justo puedo subirme. A ver. Ah, aquí hay 4 random. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Vale, Eli. Claro, sí. Pero si no viene ningún helicóptero... Tenemos zoom y todo, tío. Apoyo de arteria solicitado. Quiero que venga un... ¿Puedo venir helicóptero? Vamos a salir, tío. Pero un cuadro nos movemos. Vale, vamos a ir a D. Venga, va. Confío. Artillery ready. Podríamos ir a A2, ¿eh? En A2, escucha, ¿dónde está A2? Que esto vibra mucho, no sé dónde está. Nada, estábamos empezando a capturar a A2, pero complicado. Me meto aquí sneaky a ver si cuela. Me escondo. Igual lo hacen así ellos, en verdad. ¿Qué coño has ponido en mi cabeza este? Tú cubre. Acaban de reventar algo ahí. Target eliminated. Vamos y tendremos cuatro verdes por primera vez, tío. Nos están quitando C1 justo. Se nos han pillado mucha ventaja cuando hemos empezado a tener... Cuando han tenido ellos cinco, tío. No se han llegado a tenerlos todos, capaz. Vale, nos han llegado a quitar... Así que vamos mal, eh. Vamos mal. Dios, qué reventada. Qué buena. Vale. ¿Me voy defendiendo esto? Pues ni tan mal igual. Sí, lo has matado. Vale. Veo poco remontable esto, pero al menos nos vamos a dar pena penísima. Al menos, ¿sabes? Ahí le daba al nuestro. Al menos nos daremos súper pena. Al menos, pues bueno. Es que tienen tantísima, tantísima ventaja que yo creo que da igual, ¿sabes? Este no podemos perder. Vamos a perder C1. C1 lo están capturando. Deberíamos movernos. Claro, es que esto lo suele servir a moverse. Vamos a perder otro también. No sé pillar el quad e ir a otro e intentar hacer la misma. Podemos ir a A2. O a A1. ¿No? Claro, es que... Hostias. ¿Dónde? Hostia, que el tanque va a pegarme. Tremenda. Hostia, va a pegarme. Voy a ir a A1. Hostia, están pillando 5, tío. Hemos pasado de tener 4 a tener 1. Qué locura. Estos saben lo que tienen que hacer. Nosotros... No tanto. Putada, tío. Esta la pillan mucho. Debe estar rotilla o qué. Me pregunto. A1 lo están perdiendo. O sea, alguno de los otros hay por aquí. Se pasa que no están ahí del todo. Voy a intentar llegar al tanque. A ver si puedo montarme. Lo han reventado. Vale. Acabamos de perder al tanque. Estamos otra vez pillando 4. Pero es que eso estamos ya... Es muy difuso. Hostias. Tanque sobre tanque. Así nacen los tanques pequeñitos, gente. What the fuck? ¿Qué está pasando, tío? Eso lo he reventado yo. No creo, ¿no? Sector B controlado. C2 casi lo tenemos. Pero no va a ser tan humillante al final. ¿Perderemos? Perderemos. Vale. Perfecto. La peña, por cierto, no remata. Cuando jugué otra vez, la peña remataba mucho más. Vamos a ver y a ver si podemos pillar a 2. C2 lo estamos recuperando. Vale. Buf, aquí hay peña aniquilando. Buen humo. ¿Dónde está A2? A tomar por culo. No sé algo. Eso le hace algo, la verdad. Voy a intentar meterme aquí súper sneaky, gente. Vale. En plan. ¿Por una esquinita? Charlie One. A ver si lo pillamos. Aunque es lo que os digo. Están apuntito, apuntito. Aunque hemos remontado bastante. Ojo. ¡Vamos! Voy a cobrar. ¡Vamos! Hay un tío arriba Vale Nos lo pillamos Para que lo tenemos complicado Para ganarlo Realmente Va a ser nuestro Habría que pillar Si tuviésemos 5 Me dispara Vale Podemos tener Nos tenemos 4 Charlie 2 Es que no vamos a llegar Pero nos habremos quedado No tan lejos La verdad Nos habremos quedado No tan lejos Ahora voy a ir a pillar Por ejemplo D Pero claro Bueno han quitado C también Van a ganar ya Van a ganar ya Llegaré Con mi último impulso Vámonos ¿Es un enemigo? Vale Tenemos un tanque nuestro Ahí arriba Pero claro ¡Eh! ¡No! Tengo un objetivo Necesito vivir Me disparaba tío Me va a pillar vida Me dispara ¿Desde dónde? No pillo vida Por si no ha sido expuesta ¡Una piña! Me ha dado de milagro Vale Estamos a puntito 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 De perder ¿Qué coño me dispara? El tanque ese La segunda parte O el último tercio Más bien Hemos estado Dominando bastante nosotros Pero Voy a montarme en el tanque A ver si puedo Perfecto Estoy rodeado de No he visto enemigos por aquí Aunque me lo han reventado Pero mal Hostia Nos hemos quedado Por muy poco En verdad No ha sido remontada Pero casi Hemos quedado a nada La parte final El último Diría incluso El último 40% No ha estado tan tan mal Mil a 949 Poca broma No me ha estado tan tan lejos Yo he quedado Mira posición 12 Me he mantenido 77 bajas Esto es mucho mejor Mira La puntuación es aquí 10.000 Claro es que Ellos hasta el 16 10.000 Aquí el 10.000 Se perdían el 9 Casi el doble de peña Lo han hecho mucho mejor ellos Medalla de inteligencia Nada Full tonto He hecho eliminaciones Uno de ellos Ah no El team entero Vale Resistencia, rescates Tal Bueno Un team modesto Team modesto Vale Pues gente Lo dejaremos aquí Está guapo el juego La verdad Es bastante entretenido De nuevo Gracias a la gente de Delta Force Por patrocinar el vídeo Probablemente volveré a darle Cuando salga El juego completo Sobre todo Me gustaría mucho Probar el modo campaña Gente Hasta aquí Siguiente Espero que os haya gustado Y nos veremos en el siguiente Amigos Adiós 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 Gracias por ver el video.